...por el trabajo en conjunto con el Ministerio para la Transformación de Caracas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el alcalde Antonio Levesma, reelecto, él dice que ese ministerio se trata de una especie de alcaldía paralela y que a ustedes le restarían competencias y recursos. Entonces, a ver su apreciación sobre ese señalamiento. Fíjate, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existen claramente establecidas cuáles son las funciones, los deberes y derechos de los dos alcaldes metropolitanos que hay en Venezuela. El alcalde metropolitano del área metropolitana de Caracas y el alcalde metropolitano del Alto Apure. Ahí están perfectamente establecidas. Yo exhorto a los alcaldes metropolitanos electos en esta elección del 8 de diciembre a que cumplan con lo que está establecido en la Constitución, que dejen un poco la excusa, que dejen un poco la argumentación fácil, que se salgan un poco de la diatriba política, que no sueñen con la banda presidencial y que se dediquen a trabajar realmente por la planificación de la ciudad. La función del alcalde metropolitano es principalmente una función de planificación, no de ejecución. El Ministerio para la Transformación de la Gran Caracas fue un ministerio creado, lo recuerdo, por nuestro comandante Chávez, en pleno momento de la peor tragedia por lluvias que haya sufrido la ciudad de Caracas en el año 2010. El ministro Farruko VI hizo un trabajo extraordinario. Ahí podemos ver toda su obra y toda la obra del gobierno revolucionario en materia de, por ejemplo, los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el mausoleo de nuestro Libertador, la construcción del Parque Simón Bolívar en La Carlota. Todas esas son obras de ejecución del Ministerio del Poder Popular para la Transformación de la Gran Caracas. Es decir, son funciones completamente diferentes. Ahora, nos sentimos muy complacidos del nombramiento que hiciera el presidente Maduro de nuestro hermano Ernesto Villegas como ministro para la Transformación de la Gran Caracas y vamos a colaborar activamente, igual que como lo hicimos con el ministro Farruko VI. ¿Cuáles son las sanciones para que les inculcan en la colocación de vallas en fin?